Ay, 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 padre mío ¿De qué sirve querer? Con todo el corazón ¿De qué sirve tener el deber? Respetando un amor Pa' mí todo eras tú No hubo a nadie jamás Si tú no eras pa' mí Y besando la cruz Te lo puedo jurar Tú eras el sol Eras la luz Que me alumbró Obscuridad Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos De aquí ¿Dónde pueda olvidar? ¿De qué sirve querer? Si tu luz ya perdí Y no encuentro la paz No hubo a nadie jamás Tú eras el sol Tú eras el sol Eras la luz Que me alumbró Obscuridad Obscuridad Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos Me voy lejos De aquí ¿Dónde pueda olvidar? ¿De qué sirve querer? Si tu luz ya perdí Y no encuentro la paz ¿De qué sirve querer?